Último momento Último momento Último momento Y mucha atención, se reporta la muerte de una mujer dentro de una casa abandonada, esto en el valle de Amarateca La unidad móvil de emergencia nocturna se encuentra en el lugar, Carlos Raudales, muy buenas Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes De Hable Como Habla Televisión Digital, estamos ubicados exactamente en el barrio El Centro, aquí en la aldea de Támara En el valle de Amarateca, donde ha sido encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 35 años de edad Cuyo cadáver ha sido encontrado al interior de una casa abandonada en este sector Y de acuerdo a la información ya en poder de los equipos policiales que se encuentran en este lugar El cadáver está sin ropa, de acuerdo pues a la versión que se ha dado a conocer en este sector Pablo, también ya las autoridades han identificado a la hora fallecida con el supuesto nombre Y esto de manera preliminar como su yapa zúniga de unos 35 años de edad Ya hay un fuerte desplazamiento por parte de los equipos de investigación del Estado, DPI También otras instituciones de investigación que han llegado hasta este sector También junto al personal del Centro Médico Forense Capitalino Para realizar el respectivo trabajo de reconocimiento y posterior levantamiento del cadáver Esto ha sido, pues este hecho se ha reportado en el barrio El Centro En la aldea de Támara, en el valle de Amarateca Donde al interior de una vivienda abandonada ha sido encontrado el cuerpo de esta fémina Que ya hemos mencionado Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH Con este reporte, regreso con ustedes hasta el estudio principal Gracias Carlos Raudales, vamos ahora con más noticias con Mariela